5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, Ricardo.coachpt. En TikTok, arroba Ricardo.coachpt. En Instagram, arroba Ricardo.montenegro83 Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Estamos aquí, estamos también muy impresionados con esa solicitud que hizo que hizo el secretario de Asuntos Exteriores de Guyana de pedirle a Google, a Twitter y a Facebook que borrara los mapas del Esequibo como parte de Venezuela. Pero bueno, ese es un tema al que vamos a entrar ahorita dentro de un par de minutos mientras sigue llegando la gente porque todavía falta un minuto y vamos a comenzar a tiempo para poder respetar a los que a los que respetaron la puntualidad. Claro, tiene que ser puntual. Sí, señor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joan. Gracias. Gracias. Como siempre les digo, en este momento vamos a estar con el trófono a modo radio porque tenemos varias preguntas para el doctor Franceschi. les pedimos que por favor compartan el espacio mientras que el doctor Álvaro toma el testigo para empezar, yo voy a hacer el tweet para que lo puedan compartir y puedan llegar más personas, así que muchas gracias por estar aquí Doctor Álvaro Ok comencemos, ya estamos una y un minuto Ok Don Alberto en 1899 los Estados Unidos propuso un arbitraje propuso la conformación de un arbitraje para decidir a quien a quien pertenecía el exequivo, ahí sale el auditorio arbitral de París que de acuerdo a lo que sostienen o hemos sostenido los venezolanos durante mucho tiempo se conformó porque se violaron los términos del tratado del arbitraje de 1897 entonces se despojó a Venezuela del 90% de ese territorio entonces en el lado arbitral de París que luego estuvo que se conforma por por la proposición de los Estados Unidos concluyeron que había que cederle efectivamente el territorio del oeste del río Ezequivo a Gran Bretaña pues los venezolanos declaramos que no íbamos a acatar la decisión del arbitraje en 1962 y desde ahí en adelante pues hemos quedado en una suerte de limbo jurídico que no sabemos si el Ezequivo es nuestro o no lo es queremos saber que realmente debemos contar con el Ezequivo tiene razón cuyana en solicitar que que nos borren el Ezequivo del mapa pues mira la pregunta pareciera sencilla pero encierra toda una problemática de geopolítica de historia de esa geopolítica de relaciones internacionales relaciones de fuerza en última instancia entre Estados y Naciones entonces detrás de la aparente simplicidad de un tema de mapas etcétera y de presencia o no en determinadas cartografías de las grandes redes de internet como Google etcétera este bueno están problemas muy vivos y muy candentes de la de la política mundial de los intereses imperiales en cada momento y de los intereses que les están subordinados por ser de países digamos bien débiles o dependientes o con escasa tradición de diplomacia activa y es el caso nuestro Venezuela ha sido siempre una especie de perdedora constitucionaria de perdedora permanente de de su interés geopolítico por cuanto su suerte ha sido determinada por los imperios dominantes a escala mundial durante todo el siglo 19 fue Inglaterra y ahora el siglo 20 Estados Unidos y está bien que podemos eventualmente apoyarnos en la fuerza de Estados Unidos para llamar esos intereses pero eso siempre y cuando convenga a los Estados Unidos pero será inútil que creamos que podemos tener razón o que debamos reivindicar algo si esto depende de un choque con interés en norteamericano en realidad en este momento lo que más conviene a los Estados Unidos es dejar que Guayana la República Cooperativa de Guayana de Guayana sea cada vez más libre de cualquier presión sobre su morfología sobre su mapa sobre su espacio geopolítico a Estados Unidos le conviene por los enormes intereses de sus emporios petroleros de sus grandes compañías petroleras extractivas digamos contar con la costa y el mar territorial de Guayana y de Guayana en ese aquí en particular la que pega más con el estado de Tamacuro con nosotros porque bueno es una zona riquísima de la nueva zona petrolera de esa zona del mundo que pertenece y sin embargo está siendo explotada ya hace rato por consorcios norteamericanos entonces no es un tema de mapas es un tema de soberanía es un tema de intereses poderosos de los consorcios que manejan esa costa venezolana por no hablar de la enorme riqueza que deben haber al interior de una selva en general poco poco explotada poco conocido sus recursos porque no ha habido pues una una gestión de un país que haya permitido no porque no haya querido sino porque sencillamente nunca hubo recursos ni de venezuela ni de guiana para adentrarse en una explotación importante de esa zona del mundo ese es el terreno fácil de las de las mafias de los caripeiros de los de los mineros ilegales un segundo que están dando una falsa alarma acá de incendio a todos sábados y domingos se le dan todas esas falsas alarmas entonces mira la la situación actual es de expectativa que podemos hacer dependemos de intereses poderosos detrás de Inglaterra detrás de Estados Unidos de sus petroleras de sus conglomerados financieros que están detrás de esos fondos de explotación y nosotros estamos en el peor momento posible de nuestra diplomacia con nuestra gran protectora que es la Rusia la Rusia ¿cómo se llama? muy lejana y muy indiferente en última instancia a lo que nos pueda suceder una China aún más distante y una Cuba omnipresente pero es un estado marginal y debilucho completamente ya pasada a la etapa castrista de exhibir cierto músculo en la geopolítica mundial a nosotros nos ha tocado el remedio del gobierno de Díaz-Canel y el ceneto ya ya no sé si se murió o no de Raúl Castro creo que no se ha muerto todavía y que sencillamente nos condena pues a una especie de marginalidad expresa y explícita pues de la de la diplomacia cubana y de y de y de los acuerdos que podamos aún arrancar entonces ¿qué hacen estas estas grandes corporaciones mediáticas como Facebook YouTube este el Google etcétera ¿no? el Google Mapa entonces es sencillamente lo que les piden por teléfono algún interés de estos poderosos que son parte del conglomerado financiero que a su vez influencia pues la política editorial o las presentaciones gráficas que pueda tener cualquiera de estas grandes corporaciones mediáticas que están presentes en internet entonces venos allí en el medio de las conveniencias de países de diplomacias y de y de intereses globalistas que sencillamente les importa muy poco lo que puedan ser los intereses de Venezuela y más bien pudieran conceder pues esa petición del gobierno guyanés que está impulsado detrás de la cortina por los intereses petroleros que desde estados unidos presionan para una solvencia geopolítica aún mayor de guyanese perseguida de la república cooperativa de guyanos no sé si esta modo de introducción permite empezar pues a conversar con nuestros amigos presentes gracias gracias doctor muchas gracias don alberto muchas gracias que si sirve claro que sirve eso sienta la base para una larga conversación entonces adelante joana muchas gracias don alberto sí bueno les informo que el doctor álvaro está en carretera así que se va a poder ausentar unos minutos ojalá pueda regresar por los momentos me encargo del space porque está manejando doctor franceschi mire por una parte en nombre de surinan usted bien lo decía en la introducción hay lobbies de empresas transnacionales ante la corte internacional de justicia a través de holly foat matrix chambers etcétera pero por otro lado el ministro de estado de ex ministro perdón de estado de guayana rafael trotman asegura que tiene que venezuela tiene una fuente una fuente un fuerte bufete de abogados en washington haciendo lobby ante la corte internacional de justicia también a favor nuestro sobre el esequivo además de que usted qué piensa sobre esto para profundizarlo más mi pregunta personal es por qué la apatía de los medios y personalidades venezolanas en torno al esequivo ha existido doctor por qué no nos duele el esequivo bueno porque la explicación es relativamente sencilla esta es una clase digamos una élite económica política financiera jurídica universitaria digamos de una pobreza tal que históricamente nos ha condenado a un papel subordinado porque estos son intelectuales realmente venidos a menos por como consecuencia directa en la disminución a su vez de la fuerza del país la élite intelectual de un país así como su élite económica representa la fortaleza la debilidad o la postergación o no de intereses estratégicos de cualquier nación y Venezuela es el país de las postergaciones de intereses y de la anulación de esos intereses por parte de sus élites que se han ido comprometiendo a lo largo de dos siglos con las potencias dominantes y de las cuales son sus clientes sus representantes pues siempre se ha dicho por ejemplo que el derecho minero petrolero de Venezuela lo redactaron los abogados de las compañías petroleras y eso es estrictamente cierto las llamadas concesiones petroleras de principios del siglo XX y toda la política petrolera del siglo XX y XXI son dictaminadas pues por los grandes intereses de las compañías explotadoras y compradoras incluso la nacionalización petrolera de la que tanto se unfanaban los venezolanos se hizo por conveniencia también con el gran lobby de las petroleras de los países consumidores en particular Estados Unidos hay que irse al gobierno del 73 o un poco más acá del gobierno de Carlos Andrés Pérez para encontrar el llamado adelanto de la reversión porque en realidad eran concesiones petroleras que desde la ley de hidrocarburos de 1943 fueron repartidas por 50 años creo que coincide los 50 años con el final pues para el año 73 75 76 del final de esa concesión y lo que hizo que eran para esos años lo que se hizo realmente fue un adelanto de la reversión o sea una anticipación sí un adelanto de las fechas en las cuales caducaban esas concesiones petroleras y de allí se derivó que no habiendo más concesiones entonces la nación recuperaba plenamente el control de su industria petrolera o de la industria petrolera que bueno estaba en marzo se pagaron a precio de oro todas esas acciones de las compañías extranjeras y se pasó pues a la a esta especie de aristocracia de empleados de confianza que tenían esas petroleras yanquis inglesas holandesas etcétera para entonces formar pues la la alta burocracia de pedreza que fue la que administró pues a nombre de los intereses de la élite caraqueña los intereses petroleros hay una cantidad de cosas que ni siquiera de las que no se tiene idea que bueno hicieron que esa aristocracia de pedreza se convirtiera en una en un polo de poder político enorme y de administración pues de intereses de arbitraje de intereses importantes de la élite caraqueña y de la élite bancaria en particular luego con la con la llegada de Chávez al poder eso no cambió sustancialmente sino que bueno fueron sustituidos muchos de esos burócratas por unos burócratas más afines pues al partido de gobierno pero al contrario lo que había pasado antes que era solo un sufruzal privilegio importante y oportunidades de enriquecimiento esta vez era una ladronera impresionante la que se apoderó de la administración de PDVSA y vimos esa compañía siendo destruida en su en sus bases mismas en su base de en su en su en su capacidad de refinación en su mantenimiento desastroso y que llevaron a PDVSA a la ruina que hoy le conocemos y esa fue la gestión del chavismo fue la la más penosa y ruin de todas las administraciones posibles la consiguió el señor Chávez y el y el y el y el y el completar la calamidad con la administración de Maduro y de las propias primos y sobrinos de cómo se llama y cuñados de Chávez qué sé yo bien y de Maduro en esta fase con decirle a ustedes que esa experta petrolera de primer nivel mundial que es Cilia Flores pues es una de las más importantes diseñadoras de nuestra política petrolera vaya usted a saber en mano a quien queda bueno mis amigos lo que interesaba entonces retener es que bueno ese vaso comunicante entre la aristocracia de la compañía petrolera estatal que data pues de la reversión anticipada la llamada ley de nacionalización del año 73 permitió entonces que por primera vez pudiera Venezuela ya no ser una agencia directa sino indirecta de los intereses de las grandes compañías no se olviden ustedes que en la propia ley de nacionalización quedamos por 5 o 10 años obligados a pagar enormes cantidades de dinero por una cosa llamada servicio de tecnología y comercialización a las compañías petroleras ellos sencillamente con cero riesgo y por la asesoría que siguieron prestando sencillamente cobraban un dineral del Estado venezolano ahora propietario del 73 de esa riqueza ahora la situación actual mediada por una destrucción de los activos de PDVSA es por supuesto mucho más precaria como precaria es la capacidad militar de Venezuela reducida drásticamente desde los años de 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 etcétera a los años estos de de Maduro mediado por Chávez y bueno un armamento allí ruso eh bastante convencional una allí convendría por ejemplo tener una una fuerte unidad de fronteras que nunca no solo no ha existido sino que la poca que existía fue realmente desmantelada y sobre todo una marina que fue descuidada hasta casi su extinción en estos 21 años de gobierno 22 años de gobierno del chavismo de manera que la situación actual de Venezuela es de de incapacidad manifiesta para defender intereses geopolíticos de primer nivel como son los que pudieran estar en nuestro reclamo de las costas de Guayana Esequiba y del propio territorio de la Guayana Esequiba que nos pertenece históricamente pero de una forma solo simbólica fíjense que bueno que podemos nosotros argumentar como como peso para exigir determinado cumplimiento de de no sé qué tratado no sé qué leyes de no sé qué convenio porque todo está sometido en última instancia a saber si tenemos o no el peso militar para hacer defender esos hacer prevalecer esos intereses y realmente nuestra situación es de una debilidad tan espantosa en la economía en la finanza en la geopolítica en la diplomacia en el tema militar y en específico en el tema de nuestra propia marina y nuestra propia capacidad de control territorial que no siendo capaces ni de controlar los barrios de la ciudad de Caracas o cualquier ciudad de Venezuela en manos de Lampa bueno cómo vamos a aspirar digamos ser una garantía para inversiones o para expulsión de intereses extranjeros en Guayana esto es una una especie de dictado de la realidad un dictado amargo que lleva a la audacia esta de 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 Guayana que debe haber medido esa debilidad nuestra para pedir bueno que borre los mapas donde había esa apariencia de soberanía y son una apariencia donde nos dibujaban como propietarios de esa zona de su país o de lo que para nosotros es nuestro y para ellos es de ellos este en definitiva que podemos decir que no haya sido ya arreglado de antemano por los intereses de los que financian de los que son los propietarios directos de las de los ufetes de los de los de los intereses cualigados para ejercer una diplomacia de 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 arruinar nuestros intereses y de favorecer los intereses imperiales de las compañías realmente es una situación de minusvalía total y de debilidad extrema del país y de su diplomacia la que nos pone de rodillas frente a esos intereses si sabemos como lo sabemos que el chavismo ha destruido la poca capacidad de negociación que teníamos como país soberano efectivamente doctor de hecho que voy a ratificar lo que ha mencionado porque lo cierto hasta el día de hoy la posición de Guayana de Guyana viola el acuerdo firmado en Ginebra al buscar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes pero le quiero comentar porque quisiera que nos ampliara el espectro donde qué diferencias hay doctor Franceschi entre nuestra reclamación del exequivo con lo que está sucediendo con el origen de la guerra en Ucrania y Rusia y bueno la cereza del pastel el día de hoy que no podía faltar ya que Marruecos ha aparecido por la ONU y ha dicho que Ceuta y Melilla son presidios ocupados por España y que tienen que irse interesante eso no lo había leído hoy sí fue hoy bueno bueno pero ya ya no es que me estés haciendo trampa pero Dios mío me haces cambiar de tema drásticamente a ver qué podemos nosotros tener en común con Ucrania nada nada de nada este somos somos una un país del hemisferio acá americano y aquello es un lío que viene de dos milenios de historia del de del de la Eurasia de la Europa que pega con Asia pues en la Europa Oriental entonces todos los líos que vienen allí vienen dictados por intereses cambiantes a lo largo de dos tres siglos el llamado Rus de Izquierdo o sea la la del territorio inicial de de lo que fue la cultura y los intereses rusos viene de precisamente fueron fundados en Kiev en la capital ucraniana en Bielorrusia y en Moscú y lo que sería después el emigrado que antes fue San Peterburgo bueno esa esa tríada de de naciones o de zona Bielorrusia Rusia y Ucrania eran los originarios depositarios de la la civilización esta eslava no de Rusia ahora eso imagínate tú habría que remontarse a a siglos de de guerras intestinas al interior y al exterior de ese espacio por ejemplo un paisito que se conoce relativamente poco como interviniente en estos líos como es Lituania bueno tienen que saber que Lituania fue una gran potencia hace un par de dos o tres siglos y que fue con Polonia un enorme imperio que que controlaba toda esa parte ucraniana y una parte rusa importante ¿quién se acuerda de 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 esa coalición polaco-lituana nadie y sin embargo fue dominante a lo largo de un enorme espacio histórico de eso la guerra de Ucrania había que explicarla detenidamente en un espacio de tiempo aparte para poder entender la situación actual apenas podemos entender que una vez más se trata de zonas del mundo igual que la nuestra con Guyana en Sequiva que este bueno está determinada por los intereses de potencia allá por el peso de Alemania de un lado y el peso de Rusia por otro pero a su vez Inglaterra metiendo sus narices allá siempre digamos buscándole la vuelta desde su gran aliado polaco pero estamos hablando de una zona del mundo donde ya es el hermidero de intereses imperiales que se manifiesta actualmente en esa confrontación abierta con Rusia pero que tiene siglos de historia común es decir concurrente sobre ese mismo espacio geográfico pero que tenemos en común con Ucrania poco y nada que sea una parte de habla rusa lo que ya reclamó y está obteniendo Rusia con la guerra que fue guerra civil antes de ser guerra internacional es el Donbass la República de Luján y de este la otra de Niepro de Niepro de Niepro Petroza bien esas 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 zonas de habla rusa y de y de grandes emporios industriales de que fueron de de la de la Rusia de la Rusia de Lenín de la Unión Soviética este y que cuando se revienta la Unión Soviética el año 91 se constituye como República parte eso sin embargo no eliminó el hecho de que la mayoría de la población la inmensa mayoría de la población del este ucraniano fuera rusa y de habla rusa y de intereses rusos y eso es lo que se está debatiendo en este momento esto no tiene nada que ver con nuestra situación nosotros somos propietarios de esa parte de Guayana por por un legado histórico pero solo un legado legado histórico ahí no hay digamos un solo núcleo de venezolanos ni nada por el estilo los amerindios que se les trató de hacer prevalecer pues como si fuese una etnia particular ligada a nosotros eso es una ficción completa eso es una selva una selva y una costa deshabitada allí que bueno podemos reclamar todo lo que queramos pero ahí siempre será el que pueda exhibir una una flota el que pueda exhibir un ejército la más grande audacia que se hizo desde el campo militar en Venezuela fue en una isla que está en el límite de la de la de la llamada Guayana Ezequiva y de nuestra propia Guyana había una isla allí llamada de Anacoco que fue ocupada por no sé cuál gobierno adecu si el gobierno de de Luciche o no sé si fue el de Caldera la la isla de Anacoco esa fue digamos una gran fue un islote allí en el medio del río el río Ezequivo que no el río Ezequivo no porque el Ezequivo está de aquel lado es un islote que está en el límite de Venezuela con el territorio físico de Guayana Ezequiva bien esa isla de Anacoco bueno fue noticia y tal pero era una cuestión bien simbólica por cierto no sé si ya se fueron de ahí hace años y quedó sencillamente la memoria de lo que fue noticia impresa en los periódicos ahora ¿cuál es el eje de la conversación? el eje es ver según lo planteas tú si hay alguna similitud entre lo que son los intereses de de una de una zona ligada a Venezuela y de una zona ligada a a Guayana a la República Federativa Cooperativa de Guayana y realmente ni siquiera esto podemos exhibirlo lo único que podemos exhibir nosotros son títulos históricos que nos perteneció a eso como parte de la Capitanía General de Venezuela y que fue parte nuestra hasta mil novecientos mil ochocientos noventa y nueve cuando nos despojaron en un tratado de París que fue por cierto mediado por Estados Unidos eh convertido en que me llaman que era aliado de Inglaterra en el espoliador por definición de esa zona es como poner el zorro a cuidar a la gallina ¿entiendes? y y y se lo dieron pues a Inglaterra y todos esos privilegios diplomáticos eran porque era la potencia dominante no se olviden de eso ni un solo minuto Inglaterra era la potencia dominante mundial mundial en el siglo diecinueve sobre todo el último tercio del siglo diecinueve este podía disputarse con España y con hasta con Alemania ante la guerra de mil ochocientos catorce al mil o no ante mil novecientos catorce la primera guerra mundial pudo disputarse algunos territorios de 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 como se llama de de África pero en América este nadie discutía la hegemonía inglesa salvo los norteamericanos que creo que en mil novecientos dos tuvieron una trifulca entre los yanquis contra la potencia europea porque precisamente se vinieron a Venezuela a tratar de de imponernos unos impuestos con la ocupación de las aduanas y de los puertos venezolanos y Estados Unidos les echó un susto entonces los echó de aquí a los marcos de Europa pero salvó ese gesto de de aplicación del llamado destino manifiesto de la doctrina Monroe de Estados Unidos que reclama la privacía de derechos para Estados Unidos en el suelo americano américa para los americanos dicen ellos y que a nombre de esa vaina se cogieron el 60% de México por ejemplo o que invadieron Cuba invadieron Puerto Rico invadieron que se yo Haití varias veces en definitiva República Dominicana que invadieron Guatemala que invadieron que estuvieron en Honduras y con la contra hostigando el gobierno sandinista que les desafió yo no estoy pronunciándome al lado de nadie sencillamente estoy describiendo hechos históricos bien esa hegemonía norteamericana en el siglo XX no era no era discutida en el siglo XX pero en el siglo XIX si era por parte de una Inglaterra que era como se llama concurrente competía con los Estados Unidos pero que después de la primera guerra mundial hacia acá es sencillamente subordinada a Estados Unidos diplomáticamente al punto que Estados Unidos terminó imponiendo su ley en las costas chinas o en la o en la como se llama o en el Medio Oriente en las zonas petroleras más álgidas en el Golfo Pérsico y en la propia en la propia establecimiento del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial o sea esa esa fisonomía de la geopolítica mundial cambió drásticamente el sistema de alianza y pasó Estados Unidos con Inglaterra a ser parte de un proyecto común pero a final del siglo XIX cuando se establece el laudo arbitral de 1999 Inglaterra era digamos una aliada de Estados Unidos en esta zona del mundo no había todavía una rivalidad y nunca más la hubo y eso se hizo por las conveniencias británicas ese laudo arbitral del 99 llamado laudo de París eso fue una vaina pro inglesa a fondo entonces nuestra herencia diplomática es una tragedia completa porque la independencia fue hecha bajo la sombrilla británica bajo el ala protectora de Inglaterra la economía hispanoamericana y particularmente la venezolana fue tributaria de la subordinación absoluta a Inglaterra en todo el siglo XIX y la disputa territorial de la que se vinieron a acordar ahora hace unos 30 años bueno ya el 99 era algo que sencillamente se le impuso a Venezuela ese laudo famoso de 1899 este los adecos reclamaron ese un respiradero allí un derecho a pataleo en el año 63 62 no sé cuándo y desde entonces conocemos este lío diplomático pero siempre comprometiéndose a respetar pues las vías diplomáticas y Carlos ¿cómo se llama? y Caldera tuvo la osadía de suspender esa vaina por 10 o 20 años y ya no recuerdo qué plazo fue el que el protocolo llamado protocolo de Puerto España que dictaminó que durante un largo periodo no se reclamaba nada volvió a terminar el periodo ese y entonces se volvió a reactivar pues ya era muy tarde ya había los intereses petroleros de Estados Unidos ligados a los ingleses etcétera que determinaron que es para ellos las costas de las costas de Guayana Ezequiva que son nuestras sencillamente fueron asignadas a grandes concesiones petroleras para la para la Chevro y la Exxon etcétera todas esas compañías petroleras que bueno eh fugen allí de propietarias de hecho de ese de ese de ese mar venezolano pero esa es otra historia muy complicada ajá pues doctor lo que me lleva a preguntarle entonces en el transcurso de la historia hemos dejado perder el Ezequivo sí eso está perdido desde que se empezó o sea uno puede patalear no puede seguir diciendo el Ezequivo el sol de Venezuela nace en el Ezequivo esa peripecia propagandística de los gobiernos pero Ezequivo como cualquier otra realidad es un tema de con qué fuerzas tú reclamas con cuáles con qué ejército tú reclamas con qué coalición política geopolítica a nivel internacional tú puedes reclamar alguna alguna preeminencia de Venezuela en esos intereses imagínate tú que el gran aliado de Venezuela era el sistema de Fidel Castro que tuvo en Guyana precisamente una socia o sea la peor desgracia nuestra fue que nuestro gran aliado de Castro el tal Castro Fidel Castro era el gran protector de los intereses del gobiernito este de Chedi Yagany de los sucesores de Chedi Yagany en el partido este nacionalista de Guyana de Guayana de Guayana inglesa de Guayana Ezequivo y entonces la llamada república cooperativa de Guyana era casi una colonia cubana del castrismo cubano y como tal bueno eso tuvo como vedado para discusiones por parte de los gobiernos venezolanos que desde hace desde antes de Chávez vienen digamos haciéndole ojitos a la diplomacia cubana de no de no tocar el tema de la de la de la Guyana porque afectaba intereses cubanos ajá aló ya va tenía el micrófono cerrado perdón doctor y es que justamente cuando yo le mencioné lo de Marruecos cuando ahorita mencionan la ONU y dice que Ceuta y Melilla son presidios ocupados por España y que tienen que irse ahorita les comparto aquí arriba en el espacio el tweet que mencionaba el doctor César Vidal y justamente manifiesta que la OTAN no va a defender ese territorio de España y entonces que van a hacer enviando armas ucranias y siguen aplaudiendo como bocas a Zelensky dice César Vidal y es lo mismo que pasaría con Venezuela es exactamente con Venezuela y con el Ezequivo bien usted lo dice no hay ejército no hay defensa no hay seguridad del territorio lo hemos perdido durante la historia entonces justamente esa diferencia también con lo que ocurre con Ucrania y con Rusia lo que ocurre en España con Ceuta y Melilla es una realidad es una cruel y triste realidad porque son los intereses de la dialéctica de imperios los que se están imponiendo así es bueno mira el caso de Marruecos merece pues todo un análisis aparte pero como había resumes en última instancia esto es dialéctica de imperio el gran aliado de Marruecos contra España es Estados Unidos y fue el presidente Trump el que los metió en su área de intereses porque Marruecos aceptaba la política norteamericana de Israel como potencia que aspira en el Medio Oriente a tener aliados árabes y Marruecos fue uno de los primeros y no el más activo de esa diplomacia pro árabe de 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 Trump y de y de de otro gobierno que dictaminaron que bueno Marruecos es de este lado este lado occidental ahora eso tiene mucho de historia detrás Marruecos fue un país de una de una gran parte bajo control español era el Sahara llamado Marruecos español esto el problema es que eso fue antes de la de la guerra de descolonización en Argelia y Marruecos y entonces eso terminó siendo de mayor influencia que este que cualquier otro país pero en realidad el país concurrente allí es Argelia que este es el protector del llamado frente polisario que es la organización nacionalista guerrillera este que reclama pues la preeminencia de la de la nación sahaurí como ellos la llaman entonces la el frente polisario este tiene su sede en Argelia y está protegido y armado por Argelia y España resolvió pasarse del lado de Marruecos contra Argelia y contra el frente polisario el hecho de que esté allí presente era porque se le dieron algunos derechos de no sé de meter su nariz en el tema marroquí a España durante durante no sé un siglo o más este la la presencia de Marruecos de hecho cesa la presencia de España en Marruecos de hecho cesa cuando Franco está agonizando en su cama en 1965 bueno el rey de Marruecos resuelve hacer lo que se llamó la gran marcha verde y se fue con todos los carros que consiguió en Marruecos y con todas las personas habidas y por haber que podían marcharse fueron y se metieron en el territorio español del Marruecos ese español y desalojaron pacíficamente sin echar un solo tiro este decretaron de hecho la anexión del Marruecos español a Marruecos este luego surgiría el Frente Polisario que son contrarios a Marruecos porque ellos quieren esa nación para ellos los 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 bueno pero en todo caso Ceuta y Melilla si ustedes ven los mapas son dos ciudades costeras de de Marruecos que son un enclave un enclave español en el territorio de África y de Marruecos en particular y de las costas de Marruecos en particular ahora eso es una herencia de siglos la la españolidad de Marruecos de Ceuta y de Melilla perdón este data de 500 años 450 500 años este pedir que eso pase a Marruecos es como que se yo es como pedirle a no cualquier ejemplo o sea había que explicarlo bueno eso que Marruecos reclama que esas ciudades son de Marruecos que son ciudades de mayoría árabe por supuesto pero Ceuta y Melilla son una herencia del viejo imperio español que dejó esas dos ciudades como fortaleza desde hace 450 años para acá es como reclamar otra vez que se yo la más más bien que la que la colonia española en América o sea sería devolvernos todo lo que se hizo desde 1800 para acá incluyendo la independencia de toda América bueno eso es eso es posterior a la ocupación española a la como se llama la a la españolidad de Ceuta y de Melilla entonces que es lo que está pasando bueno que Fran como se llama España ha abdicado de hecho a sostener insistentemente su soberanía sobre esas ciudades y ha permitido a la a los izquierdistas que que metan su cuchara allí y anden siempre de parejeros de los intereses de Marruecos el propio presidente del gobierno del señor Sánchez del partido socialista y su coalición con Podemos y todos los separatistas de España de Cataluña y País Vasco etc esa gente son de hechos agentes marroquíes porque ellos están contra España en definitiva ese es una una un problema que se liga con las propias propuestas de destrucción de España de todos los separatismos de que anidan por ahora en el gobierno del señor Sánchez vean ustedes como eso está complicado porque en materia internacional Marruecos agencia los intereses de de Estados Unidos y y de hecho de Israel porque es una punta de lanza árabe a favor del reconocimiento de Israel y de y de Jerusalén como su capital este es un problema geográfico de primer orden en materia económica porque esas tierras de de del Sahara del Sahara marroquí ahora marroquí este como se llama genera una plataforma continental que parece ser riquísima en materia de gas y petróleo recuerden ustedes que la frontera marítima coincide con la de Canaria que es parte de España de manera que ahí hay toda clase de líos que hacen a España prisionera del grande dilema de la política mundial y se le ha ocurrido a Sánchez el disparate de agenciar intereses de Marruecos para este afectar para defender intereses de Marruecos contra el Frente Polisario y contra Argelia y una vez más el gobierno de España está atravesado por las trucos y y las las desaveniencias diplomáticas y las rochelas de los espías etcétera que bueno tienen siempre en jaque la diplomacia española en esa zona del mundo este para por añadidura además a Sánchez se le ocurrió andar favoreciendo Marruecos contra Argelia en el tema del Polisario en el tema del Marrueco español este que Argelia lo pide para sí misma y entonces Argelia que era la que le mandaba a España ahora le cortó el gas a España y entonces Estados Unidos el que el que surte de gas pero de gas licuado que cuesta el doble o el triple de manera que los españoles están pagando en su factura eléctrica las torpez y la estupidez de de la diplomacia de Sánchez del Partido Socialista y de Podemos de manera mija que hay demasiada perdón a lo de mija el trato familiar de manera señora Johanna señorita Johanna que estamos en presencia de un lío típico que se arman cuando los cuando las líneas fronterizas las herencias coloniales los problemas políticos del siglo XX y XXI se coaligan para enredar temas como el de Argelia con una con un frente polisario que es la organización independentista que quieren para sí la dirección del llamado Marruecos español que no es ni español ni es perteneciente a Argelia sino que el frente polisario lo pide pues para sus propios intereses pero eso por ahora son un tema que más bien genera toda clase de conflicto de ahí de ese Marruecos español van reuniéndose enorme cantidad de inmigrantes que se van en balsas para Canarias y aterrizan por miles en Canarias mientras que Ceuta y Melilla en el norte en el Mediterráneo este también hacen lo mismo hay un tema de inmigración masiva árabe en España que tiene aterrorizado sobre todo en los barrios humildes donde hay tanta migración y que quieren imponer su ley su ley Sharia igual que han hecho en otros países europeos la inmigración árabe es una calamidad en Europa en este momento y España pues casi que se ha buscado esos problemas porque además históricamente vienen determinados por la presencia de España en el norte de África y lo que era Marruecos en particular que fue colonia suya pero eso bueno eso todo está en discusión ahora así es de hecho que volviendo doctor al tema del desequivo porque siempre es bueno hacer estos paralelismos para que la gente justamente sea su propio analítico y saque sus propias conclusiones y es el hecho de que cuando usted hace rato mencionó tanto a Chevron como a Exxon como para poner un ejemplo esas dos porque justamente lo que falta es que el régimen anuncie de nuevo la llegada aunque ya está en vías todo eso la autorización de nuevo de Estados Unidos para Chevron pero ya hace falta que el régimen chavismo Maduro lo mencione y haga bombos y platillos con su llegada porque todo esto es miserable hacen negocios con las desgracias de los ciudadanos doctor y lo que me lleva a decirle y a preguntarle si está de acuerdo o no con que esta agenda 2030 se está aplicando en Venezuela desde hace décadas porque justamente por mencionar rápidamente en agosto de 2021 la ONU se convertía en socio de multimillonarios verdes del Foro Económico Mundial de Davos publicándolo en la revista de Ejecutiva Inteligencia Review que llamó la atención por la claridad con la que exponían todo ese juego atrás que viene de la agenda 2030 y es que es bastante complejo porque precisamente como le dije cuando usted nombra tanto a Chevron como a Exxon para dar dos ejemplos más nada son multinacionales justamente las que están ubicadas no solamente en el Esequibo sino también las que hacen negocios con el chavismo madurismo y antes que todo que Facebook Twitter Google etcétera son las portavoces de esa agenda 2030 que consiste en lo que se llama un gran reseteo es decir una especie de disminución drástica de los derechos nacionales en tributo o en beneficio de las corporaciones mundiales y en particular los grandes tinglados tecnológicos que dominan la cultura y las comunicaciones y la información a nivel mundial estamos entrampados en esos mismos intereses del lado de quien va a estar Google si no de Chevron y del lado de quien va a estar Facebook y Twitter si no del lado de intereses de Europa y de Estados Unidos poco tenemos nosotros de capacidad menos aún con un gobierno rastrero como el gobierno madurista que es sencillamente incapaz ni siquiera de defender un kilómetro cuadrado sino ha entregado el país a la guerrilla colombiana y a los parales y a los intereses no sé cubanos rusos chinos etcétera todo menos la hegemonía de un estado venezolano que ahora se encuentra pues en escombros ¿no? el tema el tema amiga Johanna es mucho más dramático lo que la gente ha escuchado somos un un país en vía de desaparición somos una nación en extinción y un estado maltrecho que muy difícilmente puede ya responder por nada porque este es un estado el estado venezolano apenas un estado fantasmal porque estado se denomina digamos un conjunto institucional que permite la defensa de un territorio y la territorialidad del estado venezolano está puesta en entredicho por la presencia masiva de grupos armados extranjeros iraníes este y colombianos y cubanos que controla la determinación o no del estado venezolano por defender territorialmente ese estado y la nación como tal somos la población y esa población ha sufrido una sangría impresionante de 4, 6, 7, 8 millones se dice de venezolanos emigrados que eran sobre todo las capas más activas económicamente que terminaron huyendo para llevar su iniciativa y su deseo de sobrevivir fuera del control del totalitarismo o por lo menos de la chapuza del chavismo dirigiendo el estado venezolano de manera que sí efectivamente somos algo así como yo no voy a decir el jamón del sándwich somos una especie de emparedado de grama o de paja en una dieta realmente espantosa de disminución a la que nos han sometido estos canallas que dirigen Venezuela y los organismos mundiales entonces son agencias de países que no tienen nada que ver con la defensa del territorio de los venezolanos y de su riqueza y de su acervo cultural o de su acervo geopolítico estamos rodeados de enemigos y está administrado nuestros intereses por verdaderos tránsfugas por verdaderos sigüices de intereses foráneos ¿quién puede cómo puede uno defender que Venezuela es un país soberano si dependemos de las decisiones del Estado Mayor del Partido Comunista Cubano o de los intereses chinos o rusos o iraníes es que estamos muy mal estamos viviendo el ocaso definitivo de la nación venezolana yo lamento hablar así pero a ver explíqueme que hay que hay de positivo en nuestro porvenir de no ser las estupideces que uno le escucha a los propagandistas del régimen este felizmente la historia no se detiene y volverá a haber chances en el futuro para quitarse de encima esta coyunta de ignorantes y de gente que ha llevado el país a esta deriva ya que nos hace irreconocibles pero esos son otros temas que había que estudiar con más paciencia bueno doctor y si habláramos de la falsa oposición y para que le digo doctor mire existe le tengo una pregunta para que me responda a eso con respecto a la falsa oposición que ya nos pidieron micrófono doctor debemos recuperar en la república de toda la ocupación e invasión extranjera antes de pensar en una lucha por recuperar nuestro exequivo es que son temas vinculados todos la lucha por el exequivo es una lucha por recuperar el estado venezolano y es una lucha por unificar la nación detrás de un ideal común un ideal de defensa de nuestro territorio que al fin y al cabo es el único patrimonio que tiene la nación venezolana nación entendida como el conjunto de habitantes que bueno que seguiremos viviendo allí o seguiremos defendiendo que esa es nuestra tierra y que nuestro gentilicio solo puede desarrollarse plenamente al interior de su frontera y dentro de esa frontera este territorio hoy ocupado ilegalmente por potencia extranjera este la oposición esa que llaman oposición es una mamarrachada digamos de agentes del gobierno que son pagados para eso yo nunca vi tan nítido como puede haber un grupo humano una agencia política tan evidentemente vendida y prostituida como la llamada oposición venezolana vendida al régimen chavista son agentes del chavismo hay nada que buscar de legitimidad de nada empezando por el guaidó siguiendo por los partidos tradicionales que sobrevivieron allí en las facciones adecas o copellanas siguiendo por primera justicia el partido de la polar o como se llama o la voluntad popular de 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 leopoldito el partido de los bolichicos o sea de de estamos hablando son agencias directas y prostituidas completamente del chavismo eso no impide eso no impide que haya contradicción y se digan a veces frases pesadas unos contra otros pero en el fondo defienden todos los mismos intereses de ser parte del conglomerado internacional de fuerzas que han asolado al territorio venezolano voluntad popular con su vecchio allí en Washington donde nos vende el alma con Guaidó o o el señor este Borges que hasta hace poco era el 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 canciller de Guaidó o los digamos agentes estos de leopoldito para robarse los fondos de de la compañía esta que teníamos en Colombia nos llamamos Monómeros Monómeros la ayuda humanitaria exacto eso es una plaga que le cayó a Venezuela una plaga que viene completa patentada chavismo y oposición son la misma gente no hay explicación para sobrevivir para que haya sobrevivido el reino chavista sin la existencia de los caprilitos leopolditos Borges Henry Ramos Guaidó etc esa es la misma gente y si usted va históricamente al fenómeno social que representan va a conseguir la élite corrupta de Caracas como la progenitora de todos esos fenómenos cambiantes de la política interna que algunos con un elemental dignidad pudieron haber pasado la historia como independientes de esos intereses pero que en la gran mayoría son apenas actores fenales y corruptos de la maquinaria de los partidos y del estado chavista corrupto de Venezuela si es doctor antes de darle la palabra sello si alguien quiere subir y ser hablante pídanos por favor el micrófono nos quedan más o menos aproximadamente unos 15 minutos de space así que los invitamos a que si quieren participar repito nos pidan el micrófono sello tienes la palabra hola muy buenas tardes doctor franceschi la verdad que tenía tiempo que no lo escuchaba sino en aquellos canales de sello todo lo que usted ha dicho completamente bueno pues usted es un libro con toda la historia y es vergonzoso como nos tenemos nosotros los venezolanos como que si realmente no tenemos ningún mínimo de dignidad es una vergüenza y es un dolor es un dolor porque el que conoció a Venezuela en su infraestructura en su geografía en su gente con sus malos y sus buenas costumbres era un país que nos pertenece y como usted lo dijo es un país andamos que no sabemos qué hacer ayer vi un twitter del papá de Leopoldo López el gran preso político que su pobre esposa no lo podía visitar y salió preñada donde él estaba abanderando a una señora de las mujeres de blanco de Cuba y esa ok aplaudo eso pero que ni siquiera haya tenido la dignidad porque no la tiene de abandonar a un preso político venezolano vergonzoso pero ellos si están disfrutando sobre el dinero que se han robado así como lo dijo desde salir a la calle que gracias a Dios ya le están cayendo a platanazo porque no representa a nadie pero entonces yo le pregunto aunque ya usted lo ha dicho ¿qué hacemos? por allí hay un movimiento MC21N que anda concientizando aparentemente a la sociedad civil o esos movimientos que son realmente o nos siguen llevando como borrego a algo intangible que no sabemos distinguir gracias gracias Johanna y gracias el doctor Francesco bueno ¿qué se hace? ¿se agrupan las preocupaciones o responde la amiga? respóndeme doctor bueno mira la la pregunta suya es muy complicada porque supone que uno debe entrar entonces en la confrontación de propuestas concretas que hace la gente para cómo salir de esto y efectivamente ese movimiento 21 creo recordar quienes lo encabezan son gente de las mejores intenciones posibles yo no puedo discutirle que ellos propongan lo que están proponiendo mi escepticismo viene de que todo movimiento que no parta del hecho de la propuesta de la perspectiva de destruir el estado chavista es muy difícil darle credibilidad en la nueva etapa histórica la credibilidad debería surgir de la capacidad de ese movimiento para sepultar esta clase política usted me podría decir pero bueno y que me está pidiendo usted si nosotros estamos reventados bueno es que estamos reventados entonces toda toda prédica sobre una ilusión pacifista es inútil yo no voy a discutirle que tienen derecho a hacerla pero yo tengo derecho a no creer que sea posible esa perspectiva porque en última instancia para salir de estos canallas de la dirección del estado venezolano incluyendo su oposición digamos de pantallero adinerados rodando allí con intereses ajenos a nosotros bien esa esa solución tiene que ser de ruptura con ese estado y tiene que ser sobre una base para serles sinceros la la que se tiene por menos probable es la que única que puede quizás depararnos de un cambio real efectivo que es el estallido de la cúpula militar chavista yo creo firmemente que como quiera que el ejército la guardia nacional etcétera son parte de un estado que está en un proceso convulsivo de sobrevivencia no es de extrañar que esa que esa sobrevivencia cuestionada por sus propias élites porque van a confrontar decisiones de cómo mantenerse en el poder por medios violentos solamente porque que van a hacer van a conceder las reivindicaciones que la gente pida o van a enfrentarlas ellos por supuesto van a enfrentar esas reivindicaciones y entonces van a colocarse de manera abierta y directa en el lado más opresivo y visiblemente bochornoso del estado venezolano y del gobierno en específico de manera que yo no sé pienso que nuestra suerte está ligada a que se rompe esa unidad de las fuerzas armadas y a que surja un liderazgo que permita la discusión política abierta sobre nuestro propio destino en el país yo vivo siempre recibiendo mensajes de gente que trabaja en el interior por esta perspectiva y no crea usted que es una cuestión totalmente no sé como cálculos de alguien con demasiado optimismo en la cabeza no no yo estoy hablando de cosas que no se ha enterado y que permiten si bien no ser pesimista tampoco ser absolutamente pesimista ¿no? derrotista derrotista exacto bueno yo creo que hay una posibilidad real de que esas fuerzas armadas puedan estallar en un futuro cercano y que nosotros estemos pues en capacidad de como los repúblicos ¿no? de dar una participación un canal de participación a una nueva generación de políticos de Venezuela que acompañe ese esfuerzo de reconstrucción del estado venezolano correcto le me permito un segundo de interrumpirle vaya usted por delante este movimiento lo que quiere es como tratar de empoderar a la gente a ver si tiene dignidad porque realmente los maestros en esta última salida no la demostraron porque después se vendieron por un par de zapatos que costaba nueve bolívares como que creo y es para como concientizar a la gente porque al final ellos consideran que va a llegar esa ruptura militar entonces por ese lado me parece que está bien a ver si la gente despierta de alguna vez del sonambulismo que tienen de esa lobotermía colectiva que todavía no despierta y en ese sentido es bueno mi opinión las luchas van a ser inicialmente así muy confusas muy acuérdate que el sindicalismo fue destruido en Venezuela entonces esa reconstrucción es penosa y hay toda clase de de sangigüelas de vivianes de oportunistas y de y sobre todo de gente que que trabaja manipulando ilusiones porque no tienen una visión certera ni de la política ni de la historia de de las luchas ni menos aún representan genuinamente intereses realmente de confrontación con el régimen este eso va a ir depurándose va a surgir una nueva vanguardia yo estoy convencido que se han dado los primeros pasos pero sabes por qué porque tanto que huyeron a la a la llamada lucha de clases y ellos mismos fueron la que los que la reinstauraron porque han generado una fuerte división social han generado una aristocracia corrupta de 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 temedores de propiedad de y una inmensa masa de 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 segregados de apartados de la satisfacción de elementales necesidades eso va a llevar a una confrontación abierta y entonces bueno habrá que ver cómo cómo nos orientamos nosotros por supuesto ya escogimos bandos antes que empiece esa lucha nosotros defenderemos los derechos de la gente a a a a un mejor salario y a una mejor vida pero eso eso puede pasar con una lucha política y puede hacer evitar también y eso es de lo que vivimos como esperanza así es muchísimas gracias a los dos si no así es oye con el dios por delante aunque yo no soy creyente de ese dios si del universo esperemos que la sociedad civil se active y comience a 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 hay que restablecer nuestra república y con la concertación de todos gracias gracias sello este y además yo si quiero agregar una cosita más a a lo que han comentado los dos y es lo complejo que es esta guerra porque por eso es que el doctor francesca en sus análisis en sus opiniones en toda la dialéctica de imperios de estado y geopolítica cuando tocamos el tema de venezuela se va justamente a a esos fundamentos ya que es muy compleja pero muy compleja esta guerra inédita también antes de darle la palabra al honorable repúblico bodgan que nos acompaña gracias a dios el día de hoy este y darle la bienvenida no quiero que se les olvide también otra parte que fue robada por parte de la mud y fue el concierto de cucuta bodgan te escuchamos hola bueno creo que fue por error que apreté el botón de micrófono no quería hablar pero saludo a todos muy buena esta conversación el día de hoy sobre la guyana y bueno también el punto que tocó celo algo que dice sobre el el tema de que la gente tiene que activarse y que el pueblo solo no puede tumbar un gobierno eso eso no es que la sociedad civil se tiene que activar mire la la estos últimos par de años incluso creo que antes ya de de lo que fue todo el COVID las dos años de COVID la gente ya el tema político lo tiene totalmente desapegado totalmente fuera de su día a día o sea incluso yo estoy fuera de Venezuela pero estoy muy apegado a todo lo que se mueve en Venezuela pues porque tengo muchas personas todavía y el desapego total de la política de la sociedad civil es total o sea es cero es cero y querer levantar querer auspiciar de alguna manera eso tiene que generarse por un movimiento mucho más fuerte que la sociedad civil que es lo que dice Alberto que es un levantamiento militar que pueda generar un cambio en la dirección política que hay en Venezuela no va a depender de la oposición no va a depender de elecciones no va a depender de absolutamente nada de eso ese show político de elecciones y elecciones y viene María Corina ahora como la gran salvadora de Venezuela y vamos a luchar no vamos a tener un resultado entonces ¿por qué cree usted señora sello o sello como se hace llamar que los grupos de celo de celo murieron ¿por qué murieron? ese movimiento N21 dijo hace 6-7 meses uno de sus representantes que ya estaba hecho el movimiento militar que íbamos a sacar a Venezuela de la conyuntura política pura ladera entonces las cosas que se quieran hacer no se hablan en un chat como esto o sea yo vengo de orígenes europeos donde mi país de familia estuvo exactamente o muy parecido a lo que ha pasado en Venezuela donde vivieron años de dictadura y donde querían hacer un golpe y esto obviamente en esa época no había las redes sociales y todo era comunicación directa y eso fue lo que lograron y el grupo incluso en Venezuela intentaron hacer la misma fórmula que se llama OTPOR y no lo logramos ¿por qué no lo logramos? porque nuestra idiosincrasia es otra totalmente diferente fíjense el resultado y no para alargarme pero se no para finiquitar el resultado de la gente pasando por el Darién y llegando a Estados Unidos y el showcito que se generó con todo esto miren ustedes saben cuántos mexicanos para no hablar de otro país mexicanos cruzan diariamente la frontera ilegal porque vienen aquí a trabajar y no hacen el show que nosotros los venezolanos generamos en esto es una cosa increíble increíble que el show que hemos generado ha hecho ha hecho este movimiento político en este país y que todos todos somos de alguna manera copartícipes de esto este movimiento de gente que viene para acá es generado por Nicolás Maduro y su compañía para inestabilizar Estados Unidos esto no es un movimiento de que la gente decidió pasar 30 días caminando por selva y eso arriesgando su vida es porque le dan dinero o porque les prometen de alguna manera algo o porque les dan algún beneficio es increíble que hasta chavistas declarados se ven en eso chavistas comandantes entonces de que estamos hablando de que hay que mover la sociedad civil para poder salir de esto no esa no es la vía tenemos 24 años ya en esto y creo que deberíamos aprender bueno no les quito más tiempo no quería hablar pero me extendí mucho feliz día para todos un saludo Alberto a Johanna mi amor que tenemos un minutico simplemente para aclararle al señor primero no estoy con ningún movimiento simplemente estoy observando y dando apoyo a cualquier persona que trate de despertar al venezolano nadie está diciendo que ninguna sociedad civil va a tumbar a nadie si no se tiene las fuerzas armadas que es lo que se espera que se fracture gracias Johanna gracias gracias a ti mi bella miren este además de reforzar no solamente lo que ha dicho la señora celo lo que dice vodka lo tengo que comentar perdóname dar quien antes de darte la palabra porque ya casi también estamos finalizando pero debo decirlo y es que sumemos por favor el hecho de que venezuela es un narcoestado de una organización criminal transnacional por eso el ciudadano es muy vulnerable a poder enfrentar eso no se puede enfrentar con criminales y mucho menos que nosotros estamos desarmados por otro lado este como darkin es colombiano yo si quisiera en el momento después de que hable darkin dependiendo de lo que este nos comparta también me gustaría que el doctor franceschi compartiera la gran diferencia porque en muchos espeis doctor franceschi de hermanos colombianos yo he tenido que escuchar que nos que los colombianos no pueden ser lo mismo que la oposición venezolana que está dividida y no estamos divididos lo que pasa es que necesitamos depurar lo que porque ya lo ok eso quiero que les quede claro a mis hermanos colombianos y por tercera cosa que si quería comentar porque bodgan abrió la ventana a que hablara sobre esto efectivamente yo soy igual que celo yo apoyo también todas las iniciativas y a las personas que de verdad ayuden en toda esta lucha pero no de porque lamentable una cosa pues negativa que yo vi del movimiento 21N es de que los líderes estaban han estado exponiendo a los dentro del país mandándolos a manifestar y lastimosamente nosotros sabemos cómo son las manifestaciones en Venezuela después del 2014 con tantos muertos 2015 2017 yo creo que eso ya ha sido suficiente y estando fuera del país nos es especialmente para mí absolutamente irresponsable ¿por qué digo esto? porque además de lo que dijo bodgan tengo que manifestarlo no me puedo callar no soy una persona que se calla y lamentablemente también el movimiento se metió con Alberto Franceschi Alberto Franceschi se está enterando el día de hoy en este momento porque son cosas de quinto orden y a nosotros no nos gusta dividir lo que se haga bien y vaya encaminado en mucha cívica pero lamentablemente cuando el movimiento 29N se hizo eco de un anuncia falsa donde difamó Alberto Franceschi diciendo que Alberto Franceschi había mandado a personas en Caracas hablar mal de ellos y hablar mal de un sistema que no teníamos ni la marca que o en una cosa así entonces lamentablemente no solo en público sino en principal el doctor Franceschi fue dictado entonces había que decirlo porque lamentablemente nos va a a cualquier falsa oposición tenemos muchos amigos tenemos leales a la paz perfecto excelente excelente Johanna excelente dar que tienes la palabra gracias Johanna y Alberto Franceschi yo quisiera primero agradecerles por los constantes videos que hacen sobre la hispanidad y sobre otros temas me alegra mucho que hayan gente de su parte haciendo este gran trabajo y los he escuchado en varios directos entonces era para agradecer a Alberto Franceschi por abordar esos temas del hispanismo como dijo Johanna Montenegro soy un neogranadino o colombiano que ama mi nación y que aparte de eso soy también hispanista muchas muchas gracias por todo tanto a ti como a Ispa Libertario son son gente con una cabeza pues llena de conocimientos muchas gracias por difundir las ideas del hispanismo y en cuanto a lo del exequivo el exequivo es venezolano y si Johanna les pide borrar el exequivo pues tienen que defender sus intereses y decirles no 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 pueden borrar el exequivo porque el exequivo es parte de Venezuela o sea que ese territorio les pertenece a ustedes les pertenece y no y si Johanna se ofende pues de malas porque es parte de ustedes es de ustedes entonces defiendan lo suyo o con eso terminó mi intervención muchas gracias tengan una feliz tarde Joan Alberto y República Sí Doctor me escucha hay que escuchar hay que escuchar la gente déjame Manuel te escuchamos Manuel Buenas tardes desde Bolivia yo entré por curiosidad señores porque yo no sabía nada había escuchado algo en el colegio cuando era en mi tiempo de estudiante del conflicto que hay entre entre Guayana y Venezuela y entré para ver si puedo conseguir algo de información para luego ponerme al día en Google en YouTube muchas gracias gracias a ti Manuel el espacio está grabado así que lo puedes escuchar desde el inicio cuando terminemos el space lo puedes escuchar y el día lunes este espacio está en el canal de Repúblicos TV en YouTube doctor lo escuchamos muchas gracias ¿Viene algo más amiga Johanna? No señor no hay nada más Bueno es que los programas empiezan y terminan Pero no tiene para compartir justamente con nuestro hermano colombiano como yo le había dicho o sea cerremos este space ya terminamos el tema del esequivo pero cuéntenos por qué cuéntenle a los colombianos por qué aunque no sea parte del tema por qué realmente no hemos salido del chavismo gracias a la falsa oposición y no es porque estemos divididos Ya va ¿Me estás hablando a mí Johanna? Sí señor sí señor A ver es que no entiendo bien bien la pregunta Bueno en los espacios en los espacios yo lo mencioné puede ser que no me haya alcanzado a escuchar porque está teniendo problemas el espacio el hecho de que muchísimos espacios colombianos hermanos colombianos dicen han tenido muchísimos problemas la oposición que se está formando ¿ok? porque lamentablemente en Colombia hay muchísimos partidos políticos que se vendieron y ahora están con Petro entonces dicen precisamente en esos espacios de nuestros hermanos neogranadinos que lamentablemente no pueden cometer el mismo error que los hermanos venezolanos porque por estar dividida la oposición es que no se ha salido del chavismo y usted lo ha mencionado no es oposición Ya Mira Johanna nadie aprende en cabeza ajena Los colombianos tendrán que sufrir su propia política sufrir sus propias alternativas que le han presentado como un dechado de de virtudes a sus dirigentes etc y no sé uno no puede tener más allá de la misión de decirle acuérdense que nosotros ya comimos de ese pastel podrido de la del nacionalismo digamos globalista que es una contradicción en sí misma son supuestos nacionalistas que sin embargo se abrazan a esas causas desacreditadas del globalismo de las grandes redes de internet y de la de los propietarios de esa compañía y de los intereses de la de los grandes intereses financieros que están radicados pues en Inglaterra en Estados Unidos etc este no hay una manera nítida de alertar a los colombianos porque ellos tienen su propia historia ellos van a sufrir en carne propia lo que es la bancarrota ideológica de 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 este señor Petros este es un impostor de siete suelas que va a llevar a Colombia a un deterioro acelerado este no porque se lo proponga sino porque ese es el resultado de esas teorías desacreditadas que él defiende como valedera ahora ya les tocará a los colombianos aprender de lo que significa la diferencia radical entre aspirar mejorar un país y y enterrarlo detrás de posiciones absolutamente aventureras como las que representa el señor Petro ahora cómo explicarles eso cómo cómo saber cómo hacerles saber que dentro de dos años estarán ellos con medio país incendiado por los cuatro costados en materia de violencia generalizada por el y por la carencia de gobierno y de y de fortaleza del estado de leyes y de derechos cómo hacerles entender que la economía sufrirá serios retrocesos por la desconfianza masiva de los factores de la inversión que retrocederán porque nadie va a arriesgarse a a invertir en un gobierno que quiere el día de mañana venirse con cualquier ley de expropiaciones o de controles añadidos a las ya caramitosas penalidades de de las leyes de Petro y bueno y el problema que va más allá de Petro es si tiene no destino una Colombia en manos de esa élite que viene manejando los destinos de Colombia acuérdense ustedes que eso no es de gratis que llegó Santos a la presidencia el el principal una de las familias de los del diario el tiempo que es la burguesía hecha periódico este ese diario el tiempo ha agenciado ese desastroso plan de de avistarse con las guerrillas y de renunciar a a modelos de desarrollo económico que se basaran en una independencia real de la nación frente a poderosos intereses de de los que representan ese gobierno de Petros y que que en última instancia pues son los mismos intereses que representaba el chavismo es una agencia castrista es una agencia del narcotráfico es una agencia de todos los intereses antinacionales que están reuniéndose para producir un cambio político y económico en 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 Colombia que seguramente va a hacerse de un espacio adicional al que ya tenía y que bueno Dios los agarre confesados porque nada bueno viene para Colombia de la mano de Petros y ya nosotros estamos graduados en esas líneas porque bueno ya nos tocó 22 años de petrismo en Venezuela ahora comienzan los colombianos y ya verán nosotros sufrimos y padecimos ahora nadie aprende en cabeza ajena por más que digamos mire les va a pasar esto y les va a pasar otro los colombianos tendrán ellos mismos que hacer la experiencia del fracaso que significa anticipado el fracaso anticipado que significan todas esas baratijas ideológicas del del petrismo todas esas estupideces teóricas y políticas del globalismo y de y de todas las fábulas que venden los segmentos interesados en preservar para Colombia su condición de Petro de Perón de Petro Estado ahora nuestro de narco Estado y de que van a acelerar todavía la descomposición mayor a manos de las redes delincuenciales que terminarán imponiendo su ley si no hay una reacción masiva ahora les confieso una cosa la reacción en Colombia parece ser que va más rápido que la venezolana inicial a nosotros nos costó dos años para una primera reacción pero no bajaba la popularidad de Chávez a pesar de la reacción de los sucesos de abril del 2002 este hombre a los 4 o 5 meses ya tiene un país en contra que empezó a manifestarse esos motorizados que vemos por ejemplo por miles y miles y miles manifestándose contra Petro los vimos en Venezuela fue manifestando a favor de Chávez de manera que algunas cosas si habrán aprendido y hay una esperanza fundada en que los sectores populares entren en la lucha contra este gobierno de variadores pero ya habrá oportunidad de constatarlo y tendremos oportunidad de hablar de esto en futuros encuentros bueno así es doctor mire doctor tenemos dos hablantes más si le damos chance de dos minuticos a cada uno claro y más si quieren también bueno no más de tres porque es que tenemos que cerrar el espacio acuérdese que usted Fernando Bodo y yo tenemos programa más tarde y yo tengo que preparar mucho este Juan José bueno perdón José Juan perdón tienes la palabra José buenas tardes como ha estado doctor Franceschi bueno yo acabo de ir a Venezuela estuve un mes en Venezuela y aunque aunque cueste reconocerlo las cosas están mejorando estuve en Valencia de donde usted y yo somos y tuve la oportunidad de invertir en unos apartamentos vacacionales en Tucaca nos alquilo todos los fines de semana es una cosa aparte ahora le iba a decir que aquí nada más solo hay interés entre los países en cualquier momento entran todas las compañías de petróleo usted yo creo que entiende como quizás no quizás como yo lo entiendo que Estados Unidos se encarga de este lado de América el aliado natural de Estados Unidos esté quien esté y esta guerra que tienen allá o la invasión militar de Ucrania Rusia algo está pasando que se están repartiendo el mundo este lado para ti este lado para mí yo por lo menos entendí hace mucho tiempo que los políticos son todos unidad no son enemigos nada más son adversarios se podría decir y a veces nos tomamos las cosas muy en serio y los que realmente sufren es la población porque yo pienso que después de cocinar todos los libros de finanzas los países productores de petróleo que han mentido y mentido se han dado cuenta que se llegó a un pico a la cima de la montaña en la cuestión de los combustibles fósiles se les llama fósiles pero no es que vienen de dinosaurios es otra la historia entonces ese problema que tenemos es más grande por eso yo no quedo en la pandemia tampoco es una pandemia para parar desacelerar las economías porque ya se estaba llegando el uso de 120 millones de barriles al día y ellos cocinan y dicen que tienen más todos los años ellos tienen más de cuando empezaron el año pasado eso es totalmente una falacia a menos que el petróleo sea biótico ahora todo esto que está pasando nos están desacelerando poco a poco nos están diciendo tienen toda la excusa perfecta la guerra en Ucrania con Rusia y están diciéndonos que tenemos que desacelerar tenemos que comer menos tenemos que usar menos la transportación nos están acondicionando para lo que viene así lo veo yo y lo siento mucho que en Venezuela nada va a cambiar al contrario Venezuela como es un país tan atípico como está en la cuestión del petróleo del gas que ahora y la energía nuclear fue nombrada a energía verde no va a cambiar nada y justamente les toca el lado para arriba a lo que está ahora y la gente va a creer que ellos fueron los que lo hicieron y no es el mismo movimiento del mundo no hay más de dónde sacar y ese petróleo súper pesado que le llaman bitumen en Venezuela y el gas natural que hay que para mí según los cálculos que he visto son las reservas más grandes probadas del mundo quizás están mintiendo porque ya yo no le creo a nadie pero por alguna razón están entrando todos y eso del esequivo cuando empiecen a entrar todas estas compañías que son las dueñas del mundo el esequivo va a ser de Venezuela porque todos los puertos para este lado que llegan a Estados Unidos en tres días los barcos no están del lado de Guyana así que no veo mucho conflicto por eso yo veo las inversiones y veo que todo el mundo se está yendo de Venezuela y están regalando las cosas bueno cuando vuelvan no las van a poder comprar y yo tengo más o menos una raya que estoy viendo cuando abra la embajada de Estados Unidos en Caracas se acabaron los precios baratos por eso lo veo sin emociones derecha izquierda centro arriba y abajo eso ya no tiene importancia porque todos son unos así lo veo yo y me disculpan si he herido su sentimiento pero esa es la manera que yo lo veo y no tengo miedo de decirlo muchas gracias y que pasen feliz día gracias José Julio tienes la palabra Julio Julio del agosto sí perdón lo que pasa es que mi teléfono el táctil ya está en la última mi teléfono es de 50 centavos perdón entonces mire lo que yo quería hablar perdón si es que me salgo del tema un poquito pero yo he visto de que el mundo yo pensaba yo creía que el mundo estaba dividido en dos opciones comunista y anticomunista pero cuando lo veo a Bukele que está con algunos presidentes comunistas como Evo Morales que es un pedófilo y después está contra otro comunista que es Nicolás Maduro entonces eso me confunde un poco y y él y he logrado entender que en realidad la idea la idea de todos es confundirnos por favor le pido a alguien que me alumbra un poco y me 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 entender que tan fuera de lugar estoy muchas gracias gracias Julio doctor Franceschi bien este esta es la última intervención entonces Johanna si bueno amigo que intervino antes no no el último sino José José dice cosas muy muy serias muy sólidas falta ver si efectivamente el curso de los acontecimientos le acompaña en sus reflexiones porque hay algunos pronósticos que deberán cumplirse previamente para poder decir que tenía que tenía perfecta razón en su premonición por lo pronto son premoniciones datos de una realidad hipotética posible etcétera pero que falta verificarla ahora bien la la tesis de que esto ya está repartido bueno si efectivamente Estados Unidos tiene un papel predominante en el hemisferio americano pero esto es como un poco más mediado le diría yo si usted se va a la cifra de comercio exterior hasta del más pro yanqui de los países que era China usted va a conseguir una fuerte penetración China si se va al innegable papel del derechista Bolsonaro usted va a conseguir una presencia activa de China y de Rusia en su diplomacia al punto que juega neutro en la comisión de Ucrania si usted revisa las estadísticas de todas incluyendo la Argentina de muchos países de América incluyendo México también usted va a conseguir un florecimiento cada vez mayor de intereses chinos de forma tal que esto de pronosticar un círculo cerrado en torno a intereses americanos sabiendo que Estados Unidos ha perdido la batalla comercial con China incluyendo el continente bueno eso no excluye que todavía haya fuertes oposiciones en materia de mercado en materia de control de mercado o de control de inversiones etcétera porque en última instancia es los índices jursátiles que se pueden o los índices de la actividad bancaria y el manejo de la deuda etcétera donde pueden encontrarse los índices de una mayor o menor presencia de intereses de Wall Street en nuestros países pero es un hecho que China se abrió paso y no tanto Rusia pero sí en el continente africano por ejemplo Rusia tiene comparte con China la hegemonía completa de África fíjense ustedes entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de un mundo multipolar donde efectivamente el amigo José tiene razón de que a nosotros nos tocó el lado Yankee pero aunque nos haya tocado el lado Yankee hay una disputa comercial que felizmente existe porque podemos tener distintas ofertas la tragedia nuestra como venezolanos es que ya también agotamos esas ofertas la estafa del fondo chino y la el papel de recipientario de chatarra militar que nos endeudó hasta los tuétanos por Rusia más en la característica penosa de ser un país cliente de un estado totalitario minúsculo y ruidoso como como Cuba y o como beligerante y belicoso como Irán bueno ya presagia que tenemos la peor de la suerte posible porque a pesar de las inversiones que puedan hacerse en Venezuela comprando o vendiendo algunas cosas del remate de la propiedad venezolana este bueno no deja de ser cierto que los índices de nuestra economía deben ser la cuarta o quinta parte de lo que fueron hace 20 años y efectivamente puede yo no soy de los que va a negar la realidad de que algo ha cambiado algo ha cambiado porque definitivamente no hallaban que más robar estos sujetos impresentables estos antisociales que dirigen el estado y que hace rato se convirtieron en una en una cancerígena presencia en la en las finanzas públicas en las finanzas privadas y en en el tema de la propiedad que fueron usurpando porque son ellos parte de la nueva burguesía la burguesía roja que busca hacerse un espacio cada vez mayor este los que mejor entendieron esto fueron los los burgueses de Venezuela que sacaron a tiempos surreales en los años 70 y 80 y ya vieron de cerca que venía un fenómeno de sustitución social con esa burguesía roja que pretendía ocupar su lugar y los dejaron estar les facilitaron ministros y les facilitaron cultores del capitalismo a la chavista como son estos señores de los bolichicos y boliburgueses de la gran banca en extinción en Venezuela y terminaron siendo los asociados del chavismo en la en la suerte de 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 expoliación masiva de los intereses de los recursos venezolanos ahora efectivamente podemos tener el peor de los destinos porque se ha sumado pues la vorágine de un Estados Unidos arrinconado con la vorágine social de una casa de vampiros allí amponiles del chavismo que bueno se han repartido la en la desgracia nacional se han repartido lo que queda del país este no por azar Julexti es un hombre tan importante en Venezuela o el tren de Aragua es una fuerza motriz pues de la economía nacional este al igual título que cualquiera mayorista de coche o de mercado de coche quiero decir o de algún nostálgico de la industrialización que monte algún taller allí de reparaciones pero el país hace rato fue diezmado y su élite fue sustituida por una élite aún más depredadora de la que existía ojalá que reservas en ese capitalismo venezolano para pensar en una en una recuperación aunque sea lenta en los próximos diez veinte años que permita imaginar satisfacer por lo menos las necesidades básicas de la de la gran mayoría de los venezolanos hoy sometidos a la a la sobrevivencia este si pensamos que un profesor universitario que ganaba mil quinientos dos mil dólares está en los doscientos dólares ahorita más o menos la realidad de la que tenemos que partir para imaginar un futuro medido en dólares que nos tiene ahora en los sótanos de la economía mundial y que eso no cuenta por supuesto para la élite chavista o la élite de la boliburguesía y de los bolichicos que han amasado fortunas de corruptos pues como son su naturaleza como es su naturaleza para que no nos fijemos en ello a la hora de calibrar nuestra potencialidad y nuestra riqueza somos un país con una profunda división social de una red parásita y de comunales privilegios de la élite gobernante y de la élite asociada en la economía y de una masa de una masa enorme de desheredados y de arruinados por la gestión del chavismo y de seis cinco o seis millones de emigrados que van dando tumbos por allí soñando con el país que perdieron y que difícilmente podrán recuperar a no ser con una o dos generaciones de lento y trabajoso pero mis amigos será hasta una próxima oportunidad que sigamos con esta conversación también gracias doctor pero se le está olvidando responderle a Julio el último con respecto a lo de cómo es posible que Bukele apoye a Morales de Bolivia y esté en contra de Maduro bueno que se lo pregunte a Bukele pues yo no tengo manera de responder por la psique individual del señor Bukele es un líder un poco exótico él tiene sus propias ideas tiene cosas muy correctas y me imagino que no pocas locuras entonces a todas estas se trata del presidente del país más chiquito del continente ha logrado un milagro que es que le pare mucho ha logrado un milagro eso sí hay que reconocérselo lo que pasa es que por lo menos de mi parte doctor nada más cuando inició la presidencia estar al lado de voluntad popular y con con estos personajes pues obviamente uno tenía muchísimo ceticismo porque lamentablemente es algo que no nos representa como es Celeste Toledo pero pero eso nada más con que haya parado la criminalidad donde no ha habido un asesinato en tres meses y hace unas semanas que hubo uno de una vez mandó todos sus militares justamente para atrapar a las personas responsables esas cosas lo importante aquí es que se haga el trabajo porque para eso fue elegido si hay una voluntad de resolver el problema y eso es muy meritorio eso es muy escaso en América así es ya no podrán negarme que si me pregunta a quien prefiero usted si a Maduro o a Bukele prefiero un millón un millón a uno a Bukele que a Maduro este pero acuérdete que es una 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 como se llama un símbolo de presidente que ojalá pudiéramos tener mucho pero que ya tiene detractores y no no faltará quien diga que es un autócrata que la constitución la 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 anuló etcétera etcétera pero sigue pareciéndome bien incluyendo sus abusos relativos este no sé los considero un mal menor comparado con las soluciones al gran problema de la inseguridad que ha que ha solventado yo creo que voluntad popular no debe tener mucho que ver allí porque no había nada que robar entonces no 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 los habrá permitido no habrá permitido que saquen en el entorno de Bukele estos personajes de voluntad popular yo creo que la influencia debe ser nula o cercana a nula bueno Johanna un abrazo y hasta pronto todos nuestros oyentes agradezco mucho que hayan estado allí uno dos tres cuatro si estaba sacando la cuenta la decena de personas que había será una próxima oportunidad que nos volvamos a encontrar entonces hasta pronto muchísimas gracias doctor dios lo bendiga como dice el doctor álvaro no sé si el doctor álvaro nos está escuchando porque él es el que debe cerrar el space él siempre nos dice buen apetito a quien ya comió pero buen provecho para quienes no lo han hecho o lo van a hacer en los próximos minutos así que doctor álvaro le pedimos yo sé que él está manejando pero le pedimos cuídense mucho a todos y miren los invitamos porque hoy aunque es panorama político y el panorama político es de dialéctica de imperios de estado y geopolítica mundial tiene mucho que ver con venezuela el día de hoy así que los esperamos esta noche en repúblicos tv los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión de suscríbete Políticamente Incorrectos fue presentado por Con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos Ricardo Montenegro Personal Trainer Síguelo en sus cuentas profesionales En Youtube, ricardo.coachpt En TikTok, arroba ricardo.coachpt En Instagram, arroba ricardo.montenegro83 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!